Gamarra Fashion Day Fuimos creados para internacionalizar marcas para llevar el talento de los empresarios textiles de Gamarra al mundo El éxito de Gamarra Fashion Day nos ha llevado a lanzar una segunda edición esta vez con la finalidad de llevar al ganador a tierras latinas y de gran prestigio en la moda como República Dominicana y Bolivia Este evento de gran envergadura se realizará el 7, 8 y 9 de noviembre Ahora te llevamos a dos destinos todo pagado Bolivia Fashion Week República Dominicana en la ciudad de Santiago de los Caballeros Esta es tu oportunidad para posicionar tu marca ¡Suscríbete al canal!